Si por algo este Papa se ha ganado el afecto de la gente es por cosas como esta. Antes de predicar, su catequesis semanal dedicó más de 30 minutos a pasear por entre los miles de peregrinos que llenaron la plaza. Luego en su catequesis habló sobre la oración del cristiano por excelencia, el Padre Nuestro, la oración que mejor describe la naturaleza de Dios, su paternidad. Es Él que no puede estar sin nosotros. Es este misterio grande. Dios no puede ser Dios sin el mundo. Es un gran misterio. En nuestro tiempo hay tanto necesidad de pregar cristianos, ebreos y musulmanos por la paz.